A querido era Juan Marta y temido del gobierno Los florales le temían como si fuera veneno En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Lo llevaron al palacio policías y federales A su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Si me dieran libre amigo quince mil pesas de día Ya no llores ma vecina, no me estés atormentando No llores ma vecina, no me estés atormentando Ya no quieren tomar